Muy bienvenida a este primero de julio iniciando un nuevo mes con la ayuda y la dirección del Señor. Y bueno, el matinal que traemos para ti el día de hoy lleva por título Capacidad de Redención. Vamos a ver qué nos está hablando en relación a la redención. Bueno, sin más, te pido que me acompañes a orar. Padre Celestial, una vez más, Señor, en nuestra boca hay gratitud, en nuestros corazones rebosan, Señor, la gratitud hacia ti. Hemos pasado ya medio año. Señor, no hacemos una cosa más que pedir que tú nos sigas guiando, nos sigas sosteniendo con la diestra de tu poder y ayúdanos, Señor, a tener la capacidad de discernimiento para comprender tu palabra por medio de esta reflexión que nos traes en esta hora. Gracias por las personas que me acompañan en la lectura. Gracias, Señor, porque se han mantenido fieles aquí. Bendice sus hogares, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en la reflexión del día de hoy, primero de julio, dice Capacidad de Redención. El sufrimiento y el amor tienen una capacidad de redención que hemos olvidado o al menos descuidado. En los años 90, en Estados Unidos, más de 300 iglesias afroamericanas fueron encendidas a manos de grupos racistas. Una de ellas, en el norte del país, era liderada por un pastor afroamericano que había crecido en el sur durante la segregación racial. Se había trasladado al norte para huir del dolor de la vida en un lugar donde el racismo lo permeaba todo. En su nueva iglesia del norte, el pastor había trabajado duro y contaba con una congregación de afroamericanos. Un día, su iglesia fue también incendiada a manos de los racistas. Él sintió tan mutajero, pensando que nada había merecido la pena, que decidió entonces abandonar el ministerio. Todos sus esfuerzos se habían vuelto cenizas. Todo estaba destruido, excepto una cosa, el púlpito. El púlpito. El púlpito es el único que había quedado intacto. En los días siguientes, los miembros de iglesia lo animaron y recogieron 20 mil dólares para que comenzara la reconstrucción del edificio. Él, sin embargo, continuaba dudando de su llamado. Pero cada vez, que veía a ese púlpito intacto, se animaba a regresar al ministerio y a empezar de cero. Y así lo hizo. Retornó el pastorado, perdonó a los agresores, alquiló una tienda y empezó de cero. En esa tienda de campaña, y tras el mismo púlpito, volvió a predicar. Su historia salió en las noticias y desde todos los puntos del país comenzó a llegarle dinero. Pronto tuvo más de 100 mil dólares. Muchas personas de la raza blanca, que habían ido a escucharle predicar, decidieron hacerse miembros de su congregación. La cual, en el año 2006, llegaría a tener amplia representación afroamericana, blanca e hispana. Y se reunían en un edificio libre de deudas. Nada de eso hubiera sido concebible antes del incendio. Ni hubiera sido posible sin la nueva voz que este hombre encontró tras el dolor. Te hago una pregunta. ¿Será que el enemigo lo ha destruido todo en tu vida y solo te queda tu voz? Entonces, ¿qué estás haciendo con ella? Tu voz es ahora un instrumento más poderoso que antes. Pues haber sufrido sin perder la fe y la esperanza crea en ti un carácter más semejante al de Cristo. Esa es tu plataforma. Úsala. No olvides ni descuides la capacidad de redención que tiene el sufrimiento. Pablo escribió, El sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza del carácter. La entereza del carácter, esperanza. Esa esperanza cambia tu vida y las de quienes entran en contacto contigo. No lo olvides y mucho menos lo descuides. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 dice, Sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. ¿Te das cuenta? Posiblemente tú estás pasando ahora mismo por una situación que aparentemente tú dices no hay remedio. Pero tienes que tener esperanza que muchas de las veces este sufrimiento, el Señor en su misericordia nos lo envía para que tú puedas retroceder, para que tú puedas volver hacia los caminos del Señor. Es donde, como dice el versículo, encontrarás la esperanza. Por eso te animo en esta ocasión, para que lo que tú tengas, tu talento que el Señor te ha dado, lo pongas a trabajar en la viña del Señor. Y sí, vas a entrar quizás en desánimo, vas a entrar en desacuerdos. Pero solo recuerda que todo este sufrimiento produce precisamente perseverancia. El Señor quiere que avances para que tú puedas encontrar la redención en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor Jesús te bendiga y nos vemos en la próxima. Amén. 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 Gracias por ver el video.